¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal, a mi canal. Como podéis ver en el título del vídeo, hoy vengo a enseñaros un haul acumulado. Hay unas cuantas cosas, espero que no se me alargue mucho. Así que nada, sin más dilación voy a empezar porque hay muchas cosas. Ya os digo que es un haul acumulado y que es de bastante tiempo, pues como unos 4 meses o así aproximadamente. Así que, pues eso, sentaros tranquilamente. Voy a empezar a enseñaros esto de aquí, que es un labial de Kat Von D, es el Lolita, el 1. Y bueno, pues nada, me lo compré en Sephora, la verdad es que llevaba mucho tiempo como teniendo ganas de usarlo, pero no sabía si este tipo de colores a mi me iban a sentar bien, si me iban a gustar. Y pues nada, al final, bueno, el caso es que aproveché que había lo de ventas privadas. Éramos unas cuantas chicas y, o sea, juntándonos todas, llegábamos al 25%. Así que entre que el 25% que me probó ayer el labial, que todas me decían que me quedaba súper bien y demás, pues acabé llevándomelo. Así que es el Lolita y nada, la verdad es que estoy encantada. Me parece, por lo menos este color, bastante cómodo de llevar, me parece muy, no sé, Eso, cómodo de llevar, se secan en muy poco tiempo, lo estoy utilizando bastante a diario y me parece que se seca muy rápido, pero que no queda acartonado el labio. Hay otros labiales de este estilo, líquidos o los mate de toda la vida, que quedan muy acartonados y la verdad es que, pues, son más incómodos de llevar. También os digo que siempre lo utilizo con prebase, como todos los labiales, con la prebase, el prep and prime de MAC. Llevaba ya como un mes o así pensando, tengo que reponer, tengo que reponer la manteca desmaquillante de Body Shop porque se me estaba agotando y es de esto que lo vas pensando, pero no vas a la tienda, no haces el pedido online, se te van pasando los días y llegas a un momento en que se me va a gastar ya y todavía no la he repuesto. Pues justo en ese momento va y de Body Shop hace un año, de Body Shop online, hace un año online y pone una super mega oferta de productos al 50%, los, creo que eran 50 productos que más habían vendido de manera online, no sé si también en tiendas son los más vendidos o no, me imagino que ahí le andará la cosa también, pues que los pusieron al 50% y entre ellos estaba mi adorada manteca desmaquillante, así que fue como una luz, no sé, un esto que dijo, tengo que comprarlo ya, así que hice un pedido. Como ya, pues siempre que nos metemos en una web y demás y tal y miramos a ver qué más tienen de oferta y tal, pues estuve mirando cosas y llevaba tiempo, pues con la idea en la cabeza de que quería probar alguna mascarilla de estas de noche, de esas que no se retiran, sino que te la aplicas y te la dejas actuar durante toda la noche y por la mañana te levantas como una, con una piel super bonita y demás, que eso es lo que dice todo el mundo, ¿qué te pasa? Así que vi que tenían también un descuento de los 50 productos más vendidos durante ese año, esta, este pedazo de tarro de aquí que pesa un huevo y no solo porque esté lleno, sino porque este cristal me da un miedo que se caiga increíble. Bueno, al fin y al cabo decidí comprarme esta mascarilla de noche, la Sleeping Mask, que es la de Drops of Joan, de ahí, de Body Shop, vaya, que creo que no tienen ninguna más de esta. La verdad es que nunca, como ya os he dicho, nunca había probado ninguna, tenía muchas ganas y bueno, la textura que tiene es un poco extraña, es como muy gelatinosa, la he probado un par de veces, la verdad es que me ha gustado bastante, pero bueno, tampoco puedo decirle mucho más porque ya os digo, solo la he usado dos veces, no puedo aquí, pues no sé, estrellarme mucho ni hacer una review extensa, puesto que eso, que no la he probado como para daros una opinión más firmemente. Y aparte de esas dos cosas, también me compré la toallita con la que visteis en mi vídeo de cómo me desmaquillo, que utilizo para retirar lo que es la manteca desmaquillante, solo que está en el baño y está un poco así como sucia, no está nueva y no es bonito enseñarla. Pero vamos, que me encanta. Recientemente han abierto aquí, bueno, y quien dice recientemente, dice a lo mejor hace como 4 o 5 meses, pero bueno, para mí eso es recientemente porque yo hasta el mes pasado no he ido, entonces para mí eso es recientemente. Recientemente han abierto aquí en Valladolid las perfumerías Arenal. No sé si las conoceréis, yo las había oído hablar de ellas por mis amigas asturianas, que allí sí que las tenían, pero yo no las había visto en ninguna otra ciudad ni nada de España. El caso es que pues lo han abierto aquí en Valladolid hace unos meses, como os digo, y hasta el mes pasado yo pues no fui. Fui un día con una compañera de trabajo y me recomendó una máscara de pestañas, que os enseño aquí, que claro, pues te recomiendan algo y tú pues solo por la ansia viva de probar siempre y demás, y lo ves a buen precio, pues te lo compras. Me compré esta máscara de pestañas que es la Fall Last Station de L'Oreal. La verdad es que todavía no la he probado, no puedo deciros mucho, pero hay aliaciones pestañazas de infarto, así que por eso me la compré. Y bueno, pues como tenía que reponer lo que viene a ser el acondicionador que utilizo yo para juntar con el color este que me hago yo, bueno, lo que os enseñé en el vídeo de cómo mantengo mi pelo cobrizo anaranjado con un color así vivo, un cobre bonito. Tenía que reponer lo que es el acondicionador de Timoteo y es el que utilizo, que este es de 0% parabenos, 0% colorantes, es de reparación intensa y la verdad es que me gusta muchísimo este producto, me deja el pelo súper suave y nada, lo vi ahí que estaba a buen precio, que no pone el precio por aquí, pero creo que me salía a 2.25 o así más o menos, bastante parecido el precio a lo que es Primor y bueno, pues que me lo compré porque lo vi, sabía que tenía que reponerlo, que me quedaba poco en el mío, así que lo compré. Para probar cogí también de Timoteo este champú que le vi al lado y la verdad es que me llamó bastante la atención, es 0% parabenos, siliconas y colorantes, es el que es fresco y puro y este champú está destinado como para cabello normal a graso con extracto de té verde orgánico. La verdad es que lo que viene a ser, todo lo que te pone aquí delante, me llamó muchísimo la atención. Sin silicona, sin parabenos, sin colorantes, fresco y puro, no sé qué, para cabello graso, todo maravilloso. La verdad es que me está encantando, como veis ya le llevo un poco gastado, le tengo en la ducha y me está gustando muchísimo. Lo compré así, pues eso, por probar, no había oído así nadie hablar de él, creo que solo a Sara de Memoria de Pez, me parece, que hablo de este champú y sinceramente me está gustando muchísimo. Y creo que también eran 2,25, así que súper genial de precio. Y cuando vas a Arenal, te hacen, o sea, bueno, en Arenal tienen un, esta de fidelidad, de tarjeta, bueno, que no te dan una tarjeta en sí, que metiendo tu número de teléfono cada vez que vas en un tecladito que tienen ahí, pues es como que, pues eso, pues igual que en cualquier otro sitio en el que das tu número de teléfono, una tarjeta de fidelidad. Pues al registrarte, casi siempre yo, prácticamente todo el mundo que conozco, le mandan un cupón de 10€ a gastar en un mes X, normalmente es el mes siguiente al que has ido a comprar, y te dan eso, pues eso, y además que no tienes que hacer ni compra mínima ni nada por el estilo, o sea, que si te compras algo por valor de 10,01, pues solo pagas un céntimo, por ejemplo. Así que, nada, pues allí que fui, porque dije, tengo que gastar, tengo que utilizar este, ¿vale? Porque son 10€, así que fui para allá. Tenía que reponer mi adorado contorno de ojos de la Roche Posay, porque se me estaba gastando. La verdad es que todas las cosas que he comprado han sido casi todo para reponer, la verdad es que ha sido muy buena, he comprado mucho, pero ha sido todo para reponer. O sea, que gasto. Bueno, que me alargo, que me enrollo yo sola. Me compré un contorno de ojos, tenía ganas yo de probar otro, y en este caso me decanté por la marca Noxe, no sé si se pronuncia así, es una marca que la verdad es que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, es una marca de parafarmacia, pero, ¿cómo se dice? Mucho más natural de lo que son otras marcas de parafarmacia. Y me compré este contorno de ojos, que es hidratante y desfatigante. Anti-edad y anti-marcas, anti-oscuridad, vaya, no sé cómo se dice, a ver si quiero poner... Anti-bolsas. Pone contorno de ojos, hidratante, anti-fatiga, anti-edad, anti-bolsas para mañana y o noche. Llevo, nada, una semana, semana y media utilizándolo, así que tampoco puedo decir muchísimo más de él. De momento me está gustando, pero no sé si llegará a desbancar a mi adorado contorno de ojos Reder Gnicer de la Roche Posay. Esto me, creo que costaban 22 euros o así, y también caí con este colorete de Wet n' White porque fui con Marina del blog Pink Fluid, que me lío yo sola, y me dijo que estos coloretes, la verdad es que estaban muy bien, tenían muy buena durabilidad, y bueno, pues oye, pues 4 euros que valen los coloretes, pues cómo no, vamos a probarlo. Y la verdad es que tiene toda la razón. Yo compré este tono de aquí, es un tono teja bastante bonito, queda súper chulo en el rostro, te da una tez como cálida, pero queda muy bien lo que es ahora en la época de invierno, o sea que no te da demasiada calidez en plan, parece que te has puesto morena. Hoy no lo llevo puesto, pero yo normalmente lo utilizo poniéndolo como en lo que es en la zona del contorno, subiéndolo hacia arriba. Lo estoy utilizando prácticamente a diario, junto con un iluminador que ahora os enseñaré, y la verdad es que me está encantando el resultado, dura muchísimo el colorete puesto, y sí que vamos, que tiene muchísima razón Marina en que son muy buenos estos coloretes. Ahora os hablo de Primor, y en este caso también os enseño otra cosa para reponer, es el champú de arcilla suave y limón, que me chifla, me gusta muchísimo, no me reseca el cabello para nada, me deja el pelo súper limpio y con mucho movimiento, la verdad es que me gusta muchísimo, y en Primor es en donde encuentro el tarrón grande, porque en todos los demás sitios encuentro el que es un poco más achatadito, entonces es como, no, prefiero comprarme el grande. Así que fui a Primor para reponerlo. No solo fui a Primor a por eso, fui a Primor también porque tenía muchas ganas, ya llevaba bastante tiempo queriendo comprarme esta crema de aquí, que es el Avanced Body Creator Super Slimming Reduce, Produce Conceptual, el Articelulítico de Siseido. Este que es tan famoso, no me terminaba yo de convencer a comprármelo en la época de invierno porque yo había escuchado que tenía efecto frío, y yo soy muy friolera, pero muy, muy friolera, entonces si me pongo algo que hace efecto frío, me muero, no puede ser. Pero bueno, al final me lo compré, llevo utilizándolo un mes, la verdad es que no he sido muy, muy constante, solo lo utilizo los días que voy al gimnasio para que sea el día que me haga así el más mayor efecto. Me está gustando, la verdad es que me está gustando, no tiene un efecto frío, yo pensaba que era bastante más contundente el efecto frío, y bueno, de momento no puedo decir mucho más cuando lo vaya utilizando, que es que además estaba esperando a tener una cosa para acompañarlo y entonces ya utilizarlo más contundentemente, más a diario, junto con esa otra cosa, y entonces ya os haré una review tanto de este producto como del otro producto, que es la CeluBlue, vaya, o sea, tampoco es una de estas cosas para hacerte masajes de anticelulíticos, y quiero haceros una review un poco más extensa y un poco más, así, pues eso, bien hecho, de ambos productos y de otros productos y de, pues, cómo van todas estas cosas y a ver si conseguimos erradicar la celulitis de nuestras piernas. Hice en septiembre un pedido a Maquillalia, aprovechando una oferta que tuvieron de Nabla, creo que era que tenía un 20% en la marca de Nabla o así, me parece. El caso es que aproveché porque tenía que hacer un regalo y entonces, pues, y esta persona quería cosas de Nabla, así que aproveché para comprarle cosas de Nabla y ya, pues, también piqué yo. Me compré este iluminador de aquí, que es el que os he dicho que antes, que conjuntaba con el colorete de Wet n' Wild que os he enseñado antes y es este, a ver que lo abra, es este iluminador de aquí, que es el, el, ya sé, ya sé. Lo he aplicado ahora mismo, no sé si con las gafas veis mucho, pero es que si me las he escrito yo no veo si lo veis o no. Bueno, lo he aplicado ahora, la verdad es que en conjunto con el colorete me gusta muchísimo porque como habéis visto es un iluminador que tira hacia el dorado, no es un blanquecino rosáceo como son los iluminadores típicos a los que os tengo acostumbradas. Estoy segura de que en la época de verano este iluminador... Bueno, eso, si lo estoy dando tute ahora, yo creo que en verano va a ser como, pues eso, maravilloso porque con el tono así morenita y demás seguro que queda estupendísimo de la muerte. Y nada, también aproveché el pedido para reponer pestañas postizas. Me encantan estas pestañas postizas, son mis pestañas postizas preferidas, aparte de las que son por grupitos de las individuales. Estas pestañas postizas de Ardell, que son las 318, son súper bonitas. Quedan en el ojo perfectas. O sea, es que son las que siempre utilizo para las novias porque son de verdad súper naturales. Te dan muchísima largura, una curvatura perfecta. Al ser de acento no son muy exageradas. Y luego encima es que, no sé, es que quedan súper naturales puestas. Y bueno, para terminar os voy a enseñar las compras que hice en Kiehl's. En Kiehl's, Kiehl's, ¿cómo se pronuncie? Que tenía que reponer... Pues eso ya os digo, que me he portado muy bien yo últimamente, que prácticamente todo lo que he comprado ha sido para reponer. Poquitas cosas para probar. Tenía que reponer el gel limpiador. Y sabía que quería repetir con el de Caléndula. Bueno, ya habéis visto en el vídeo anterior que hago maravillas de él. En el de cómo mantener una piel luminosa cuando tienes la piel mixta grasa. Y bueno, pues lo repuse y lo repuse en tamaño gigantesco. También os digo que aproveché el Friends and Family. Porque dije, es que ese día dije, tengo que ir sí o sí a comprar. Porque, pues eso, un 20% de descuento no está nada mal. Así que me compré el limpiador de Caléndula para reponer. Me compré el tónico que va a conjunto con el limpiador de Caléndula. Que es, pues eso, el tónico de Caléndula. Este sí que me lo compré en el tamaño pequeñito. Porque, bueno, primero es un poco para probar. Y porque yo creo que esto es bastante infinito. Incluso la dependiente a la chica, súper maja. Porque es que yo, no sé, siempre que voy me atiende la misma chica. Habrá más, pero siempre me atiende la misma. Y de verdad que es un amor. Me dijo que me llevara el pequeño. Y ya no solo por probar, sino porque es que es infinito. Que esto me va a durar lo mismo que me va a durar eso. O sea, que es que, pues eso. Que me recomendó ella que me llevara este. Así que me llevé este. Todavía no lo estoy probando mucho. Porque como habéis visto en el vídeo en el que os he hablado de ese limpiador. Estoy todavía utilizando el tónico de rosas de Bit Sublime. No, de Bit Esención. De Sdor. Y otra cosa que compré para reponer. Que aunque esto no lo había comprado antes. Lo había utilizado en muestra. Y me súper mega encantó. Y ya lo he comprado para tenerlo. Para utilizarlo todos los meses. Es esto de aquí que es el Breakout Control. Salió en mi último vídeo de favoritos. En los favoritos de invierno. Y se me está yendo la luz así por momentos. Ay, joder. Como os decía, compré el Breakout Control. Que es la cremita esta para los granos de... ¿Esto cómo se llama? Esto que te salen una vez al mes. Así a nosotras las mujeres. Los granos que salen por tema de hormonas. Por los hormonales. Ya os digo que salió en mi último vídeo de favoritos. Los de este verano y demás. Porque lo estuve utilizando en verano una muestra. Y me encantó. Así que aproveché el Friends and Family para comprarlo. Y tenerlo y ya utilizarlo todos los meses. Es genial este producto. O sea... No es que te quite el grano de un día para otro. Pero ves que se reduce muchísimo. Que te deja de doler. Porque eso para mí es bastante importante también. Que te deja de doler o que no te duele tanto como te dolería. Si no te echaras este producto. A mí me tiene encantada. Sí que es verdad que reseca bastante la zona. Hay que tener cuidado. Pero yo lo que hago es cuando ya el grano ya no está. Lo que hago es hidratar mucho con aceite de argán en la zona en la que me haya salido el grano. La última vez me ha salido en toda la nariz. Pero no ha parecido que he tenido grano. Porque esto es una maravilla. Y pues nada. Esas son todas las compras que he hecho durante estos últimos meses. La verdad es que eran bastantes. Pero bueno. Como he dicho. Me he portado bastante bien. Así que nada. Porque era básicamente todo para reponer. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis si os ha gustado. Dadle deditos para arriba. Nos vemos en las redes sociales durante el resto de la semana. Y nos vemos también el próximo domingo en un vídeo nuevo. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Se os quiere muchísimo.